Bienvenidos amigos de Automundo, soy Germán Botero y desde los Estados Unidos les vamos a presentar hoy el auto más deseado entre todas las personas. Este es el BMW M5 Competition. Este aviso aquí es una cosa seria. 617 caballos de fuerza. Ha sido tradicionalmente entre los autos sedanes más rápidos del mundo. Y vamos a verlo un poco más a fondo ahora. El nuevo diseño frontal de su parrilla, nuevas luces más estilizadas, tomas de aire para los intercoolers, radares aquí en la parte baja, cámara que nunca falta. Esto es lo que trae el nuevo modelo, con esta increíble pintura. La pintura nomás para darles una idea, azul, metálica, vale 3.600 dólares. Y el equipo de competición incluye estos frenos de cerámica. Miren ustedes, las mordazas M. Esta es la línea deportiva de BMW. Pero estos frenos valen 8.500 dólares. Bueno, son muchos los aditamentos. Lo vamos a ver poco a poco para poder darse una buena idea de lo que es este verdadero deportivo. Este es uno de los carros más anhelados. Nuevos luces atrás, los stops, nuevos stops. Aquí muestra bien lo que es el M5 Competition, con su spoiler pequeñito. Cuatro exhaustos, mejor dicho. Y difusores reales en la parte trasera. Un bello auto donde lo pongan. Originario de 1985, es este modelo. El primer M5 se originó en esa época. Y usaban un motor 6 cilindros que era ya del 6.35, 3.5 litros. Después, ese mismo motor lo usaron en el M1. El famoso M1 que compitió por todo el mundo. Como un carro homologado para competencia. Vamos a ver esos detalles un poquito más adelante. Y aquí tenemos el motor. Este es un motor 4.4 litros, V8, turbo. Así mismo lo denominan. Y como les decía anteriormente, para contarles un poquito de la historia. Este, el primer año que se hizo, generaba 256 caballos de fuerza. Ya en 1991, también se hizo un 3.8 para Europa, para África, donde también se construía. Allí en ese momento cambian el distribuidor de electricidad para el motor con bobinas independientes. Que es como se hace ahora. Cada cilindro tiene su propia bobina. Era un carro rápido en 1991. Pues iba de 0 a 100 en 5.9 segundos. Imagínense ustedes. También se hizo una versión que se llamaba Secotto. Como el famoso Johnny Secotto, corredor venezolano. Por unos años, en su honor. Ese venía pues con ciertos cueros y pinturas diferentes, todas esas cosas. Más adelante, en el 2004 L60, se hizo también un V10 5 litros. Que era el mismo motor, mismo no, parecido a lo que se usaba en Fórmula 1. Imagínense ustedes. Y ese era un carro que iba hasta los 300 kilómetros por hora. O sea, era un carro supremamente rápido. Pero este nuevo Competition, que empezó en 2018, es el que nos trae los 617 caballos de fuerza. Tracción en las cuatro llantas, ocho velocidades, mando al timón. El precio básico de este modelo son 103 mil 500. Y tiene muchas opciones. Como por ejemplo, este increíble equipo de sonido Bowers & Wilkins, que vale 3 mil 400 dólares. Este timón todo en cuero, claro está. Tiene los mandos de competencia aquí. Aparte de tener aquí los cambios, que usted puede aquí hacer, reducir, avanzar. Una gran pantalla, bella. Y unos terminados, pues fuera de serie. Como podemos ver acá, aquí tiene todo lo que es el M-Mode. O sea, competencia. Y entonces aquí uno cambia esta pantalla. La va ajustando de acuerdo a sus deseos. Y aquí, pues también va, si quiere, lo puede usar en la carretera, Sport o en la pista. Todo eso lo puede hacer a través de unos botones que tiene aquí. Estos. Aquí puede hacer el Setup como lo quiere. El motor, el chasis, hasta la dirección deportiva de menos juego, más juego. Sport Plus es como para la pista, como vemos acá. Y aparte de eso, la tracción en las cuatro ruedas. Como podemos ver aquí, MX Drive. X Drive en todos los BMWs es tracción en las cuatro ruedas. Los asientos, claro, imagínese de competencia. Como lo dice acá. Esta opción de cuero M vale 3.500 dólares. El espacio es muy bueno. Adelante, tanto como atrás. Como podemos verlo acá. Y atrás, pues cuenta con muchas más opciones. Como por ejemplo, poder manejar aquí usted su propio aire acondicionado. Y allá tiene las conexiones USB de nueva generación. Aire acondicionado. Este auto, como es de competencia, no incluye el techo solar. Por rigidez. Ellos quieren un auto que sea rígido. Y así como podemos ver, tiene también estas cortinas para privacidad, protección del sol. Son manuales. No son electrónicas. Y simplemente se sueltan acá y se recogen dentro de su sitio. Miren el techo. El techo es en fibra de carbono también. Bien, aquí con el reflejo de las palmas. Pues es un poco difícil de poder apreciar. Pero eso es. Pues como les conté anteriormente, el precio básico de este auto son $103,500 dólares en los Estados Unidos. Eso incluye $1,000 dólares de despacho. La pintura que ya les mostré, $3,600. El cuero en los asientos, $3,500. Y tiene algo costoso que es el equipo de competencia, que son $7,600 dólares. Incluye el exhausto M, que es una opción, claro está. Las llantas de 20 pulgadas. Los cinturones de seguridad. Que le muestra, por ejemplo, entre otras cosas, cómo está el tráfico. Y tiene el cargador de teléfonos también, que no necesita cable, con la nueva generación de teléfonos. Si quieren algo bueno y mejor que cualquier otro, pues este es el auto. $139,645 lo ponen al mando de este increíble M5 Competition. Así que ya saben amigos, cuando vean este avisito en la carretera, por favor dele paso. Porque viene uno de los sedanes más rápidos del mundo, a través de todos los años. Como siempre, Automundo les trae los últimos noticias de los mejores autos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!